En el video pasado hablaba del regreso de Bajo Terra, donde por fin teníamos nuevos episodios, pero ¿qué pasa? Esta nueva versión tendría sus cambios, y aún no estaba terminada, pero ahora con el final tengo varias cosas para decir. Así que, ¿era tan buena? ¿Da para una nueva serie? Sin más preámbulos, ¡empecemos! Recapitulando un poco, tenemos que dejar claro que Bajo Terra fue cancelada de un momento a otro, sin previo aviso, y eso que estábamos viviendo el clímax de la serie. A tono personal ya no podía estar más metido, sobre todo porque aparecía un hijo de Black, y por más que se mostrara como uno de los buenos, la sangre terminaba pesando, y se pasaría al lado oscuro. Pero uff, eso no era nada, porque ya habíamos vivido cientos de escenas que construyeron a nuestros héroes. Bueno, siendo honesto, a Eli más que nada, ya que sus tres amigos son muy, pero muy planos. ¿Cómo era cuando vivías en la superficie, Eli? Cuando yo tenía 10 años, mi mamá tuvo que irse. Y no la he vuelto a ver desde entonces. Entonces sí, quedamos sin nada. Donde no hace falta decir el por qué, pues ya saben, los fans cargándose su propia serie, no será la primera ni la última vez que lo veamos. Ahora bien, a principios del 2023, tendríamos la vuelta en gloria y majestad, esta vez con el nombre de Bajo Terra Ascensión. Como ya lo decía, nada más al empezar, nos podríamos dar cuenta que la serie recuerda todo su trayecto. Y es que Eli ya está totalmente consagrado con Moonchain en condiciones. Es que mírenlo peleando como si nada, aparte que ocuparía sin mayores contratiempos el mitiquísimo Babosa Fu. Ya lo sé, lo sé. La esencia estaba. Incluso era acorde a lo que sabíamos. ¿Pero de qué iba esta nueva aventura? Uff. Se nos narra, Kila y Trixie andan investigando unas nuevas cavernas, donde estos se pierden y buscan salir de allí. De alguna forma, siendo ayudados por pronto a través de un comunicador. El tema es que serían perseguidos por los gemelos, unos villanos recurrentes de la serie. Pero entre eso encontrarían una babosa estropeada, que a simple vista es igual a las demás, pero no. Esta tendría un gran poder oculto. Siento que tal trama se creó principalmente para llenar el vacío que dejó Doc. Pues ya saben, la fucking mejor babosa del arsenal de Eli. Sanadora, guardiana, elemental. Incluso le pelearía de tú a tú al Doc malito. Yo he visto sanadoras, créeme. Esa es muy especial. Pues ahora tendríamos a la mítica universal. Por otro lado, yo creo que era necesario meter un nuevo lore de babosas. Ya que con las cavernas del este, estas quedaban muy en segundo plano. Sobre todo por el hecho de que las oscuras ya no eran tan relevantes. Y todos los villanos tienen cientos de ellas. Así que sí, debían volver o las guardianas o las elementales. Posteriormente veríamos cómo aprende a controlar el poder de la universal. Cómo puede llegar a ser un arma de doble filo. Ya que absorbe tanto poder que vuelve bebés a las babosas. Pero aún así, era lo suficientemente rota para acarrear por sí sola. Ya ok, uno podría pensar un buen arco de inicio. Bastante entretenido, pero no pasa de eso. Pero sí, faltaba lo mejor. En el otro video decía que había una extraña sombra que lo seguía. Incluso utilizaría una babosa extraña. No era una oscura común, pero tampoco es que fuera buena a simple vista. Yo teorizaba o que era Black o que era el Doc malito con un nuevo huésped. Pues, ¿le atiné? Véanlo ustedes mismos. Sí, sí, sí. Épico a más no poder. Yo mismo me emocioné mucho. Pero, pero, tengo varias cositas que decir. A ver, quizás estaba más hypeado de lo que debería. Pero es el gran regreso. Y es que no solo volví al villano, sino que la sería misma. Aún así, debo ser honesto. Diciendo que se nota a leguas que el presupuesto decayó a más no poder. Y no lo digo por ser episodios cortos. Sino que los mismos diseños o la fluidez de la animación se siente como en los primeros episodios. Pues a medida que iba avanzando, la calidad subía. Antes no lo había dicho, pero ahora con la aparición de Black me quedó más que claro. Es que miren su diseño. Es como si hubiera sido sacado de la primera aparición en la primera temporada. Incluso me chocó. Porque tanto yo como ustedes sabemos que mínimo, mínimo, que Black al volver debía estar mutado o al menos golpeado o desgarrado o algo. Pero no era el caso. Al menos en términos de trama se justifica muy bien, cosa que me encanta. Porque este nos abre un gran abanico de posibilidades. Pues volvamos al pasado. En el regreso de las elementales, el dog malito, Black y el padre de Eli caían al inframundo. Dejándonos muy metidos de lo que iría a pasar a futuro. De hecho, hasta ese entonces, era la última vez que aparecían en pantalla. Yo creo que fue el apogeo de la serie. Pero también todos teníamos claro que si una muerte no se muestra explícitamente, el personaje estaba vivo. Sí o sí. Y ahora, nosotros cinco, rescataremos a mi padre. Pues dicho y hecho. Por otro lado, este nos habla de que tuvo que dar mucho a cambio para salir. Perdiendo sus poderes, perdiendo su forma de monstruo. Pero ¿con quién hizo ese pacto? ¿O cómo lo hizo? Uf, yo solo quiero saberlo. Pero más importante aún, ¿qué pasó con el dog malito? ¿O el mismo Shane? Qué raro que Eli no se atreviera a preguntarle. Como que de alguna forma quieren continuar la historia. Pero al ser cortos, no se atrevieron a mostrarnos algo tan canónico o tan importante que tuviera relación con el final. No sé, eso es lo que siento. Ahora bien, podemos decir que es mitad y mitad. Mitad cosas que no me gustan y mitad cosas que sí. Porque en cierto punto, que fuera un monstruo le quitaba seriedad al personaje. O lo dejaba en segundo plano frente al dog malito. Así que estaba bien que volvieran Gloria y Majestad como al principio. Pero lo que en verdad sí me molestó, es que por ser cortos lo redujeron a un villano más. Como que aparece que era la babosa universal y ya está. Hasta se pone al mismo nivel de los gemelos. Así que sí, lo repito, lo único relevante de los cortos es eso, su regreso. Pero de ahí en más, no se atrevieron a jugar con el personaje. ¿Y por qué lo digo? Pues por esto. Las babosas son poderosas y yo cuantas más tuviera, más fuerte sería. Y entonces, un día, una extraña apareció de la nada. Ella misma me la contó. Siempre hay dos versiones de la misma historia, Eli. Si nos vamos a la construcción de Black como villano, no les mentiré. Al principio me pareció el malo maloso genérico. Es que tenía toda la pinta y de hecho en la primera temporada lo más relevante a mi parecer fue tanto el inicio como la batalla final. Pero ya a las posteriores me cerraría la boca. Porque pasamos de alguien plano a algo más. Mostrándonos su infancia, como esta fue muy dura. Como su pueblo vivía azotado por un matón. Pero ya cuando este le dice a Eli que hay dos versiones de una misma historia. Es cuando se planteaba esa duda si de verdad era tan malo. De alguna forma me recuerda a la primera película de Kung Fu Panda. Donde Tai Long tenía todas las aptitudes para ser el guerrero dragón. Pero la tortuga lo terminaba rechazando. Acá igual, la maestra se decantaba por el padre de Eli. Cuando quizás le faltó conocer un poco a Black. Al menos para mí fue de mis momentos favoritos. Es que estaba todo calmado hablando con el hijo de su peor enemigo. O mejor dicho, de su mejor amigo. Un lanzador no debe tener esos sentimientos. Perdóname, Tadeus. No te necesito. No necesito a nadie. Ni nada ni nadie podrá detenerme. Ese va a ser un gran problema para ti, Will Shane. Jim O'Shane ya era un débil anciano. No era importante. El nuevo Shane era más complicado. Pero eso no sería todo. Porque para más remate, Black fue el dueño original de Burpee. Y para los que conocimos a Junjei, sabemos que las Inferno pertenecen a los guardianes de cada grupo de cavernas. Pues Black quizás tuvo algo en su momento. Entonces, que después de todo eso lo vuelvan a alguien genérico. Y hasta mediocre me duele bastante. Fue una puñalada en el corazón. Aún así, quiero creer que como ya lo dije, hay que quedarnos con el regreso y lo están guardando para una serie en condiciones. Ya sea que se junte con su hijo, que se enfrente al Doc malito, o que tenga un duero final con el padre de Eli de tú a tú, diciéndose algunas verdades. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Este fue un buen regreso? ¿Le ven Futura Bajo Terra? ¿O lo más importante, irá a terminar la serie como corresponde? Pues eso solo el tiempo lo dirá. Por eso y muchas otras cosas más, Bajo Terra Ascensión se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. ¿Cumpliste 16? Feliz cumpleaños, hijo. Aunque no esté contigo, quiero que sepas que te quiero y que estoy orgulloso de ti.